Bienvenidos a Turismo con Montenegro, su programa semanal sobre viajes y buen vivir, en el cual le presentamos los mejores destinos turísticos de Venezuela y de todo el mundo en una forma fresca, diferente, sobre todo didáctica. Queremos aprender, queremos nutrirnos. Ustedes saben que la pandemia afectó muchísimo al sector turismo. El turismo es un gran generador de trabajo, de empleo y de divisas, un gran generador de bienestar social y desarrollo. Nuestro equipo de producción escogió un material para ver cómo el turismo y la pandemia, pospandemia, puede relanzar lo que es la actividad económica en el mundo. Vamos a ver ese material y después lo comentamos. Siempre hemos dicho que el turismo es una actividad económica que genera muchos empleos dignos y también divisas. Por lo tanto, es un factor clave de bienestar social y desarrollo. En los lugares con vocación turística, la actividad económica relacionada con hoteles, posadas, restaurantes turísticos, artesanía, guías turísticos, líneas aéreas, transporte y otros, representa una forma de vida y sobre todo un buen porcentaje del Producto Interno Bruto. Cifras de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, que es un organismo de las Naciones Unidas, aseguran que el turismo genera el 10% de los empleos en todo el mundo. En países como vocación turística, como Francia o España, esa actividad representa hasta un 10% del PIB. Con la pandemia, el turismo se ha visto muy afectado. Hoteles vacíos, aviones sin volar, barcos de crucero parado, restaurantes y posadas sin clientes y taxistas sin pasajeros. La labor de los gremios especializados como Fede Cámaras ha sido de apoyo y asesoría a las empresas turísticas mientras se controla esta pandemia. Después de ver ese material que escogió nuestro equipo de producción, nos damos cuenta que turismo es un gran factor clave de desarrollo y de bienestar social. Para andar sobre el tema y preguntarnos algunas cuestiones que pueden ser en el futuro, nuestro invitado hoy es el presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano. Él tiene la particularidad de ser el primer presidente de la historia de Fede Cámaras que viene del sector turismo. Es hotelero, entonces imagínense si nos puede nutrir con eso. ¿Quieren hacerle preguntas a Ricardo Cusano? Entonces ya lo saben, después del corte venimos con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras para preguntarle sobre el turismo y la pandemia. Y ya estamos de regreso en Turismo con Montenegro. Hoy conversando con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, el primer presidente de Fede Cámaras en toda su historia, más de 75 años. ¿Verdad Ricardo? Que viene del sector turismo y además es más joven. Gracias Ricardo por estar aquí listo para contestar nuestras preguntas, te lo agradecemos. Sabemos que ya está prácticamente de salida en Fede Cámaras, ya la próxima asamblea ya cede el testigo a otro. Pero te quería preguntar, tú que provienes del turismo, ¿cómo viste Fede Cámaras desde el sector turismo? ¿Pudiste ayudar a que los demás, los industriales, los comerciantes, se sensibilizaran un poco más en el turismo? Sí Álvaro, como siempre, primero un placer estar aquí en tu programa, además que son muchos años de amistad y de acompañarlos en lo gremial. Obviamente en el marco de la pandemia nos hizo rediseñar el posicionamiento, pero dentro de lo que es mi carrera gremial fueron 12 años dentro de Fede Cámaras y uno de los mayores retos fue intentar posicionar el turismo ya no como la cenicienta y que interactuara y que el industrial pudiera ver que había una oportunidad de turismo en el entorno de su industria, que lo pudiera sentir la banca y que no fuese una imposición de una ley, de una política del Estado y que el comercio entendiera que van de la mano y que el transporte, normalmente cuando tú hablabas de transporte pensabas en la gandola transportando, en el Chuto, en el Toronto, como le dicen a los camiones y nadie pensaba que el sistema de transporte es integral y que ahí están las aerolíneas y que ahí están lo que pudiera haber sido, lo que algún día será, no lo sé, los ferrocarriles. Ojalá, ojalá, por qué no, pero en fin, y todo eso, el movimiento de personas de una u otra forma entendiendo que el concepto este de turismo, de que un turista es toda persona que duerme una noche fuera de su casa y menos de 365 días, entender a Venezuela, diseñarla, interactuar los sectores fue un gran reto y bueno, creo que de una u otra forma lo logramos porque si no, no me hubiesen electo hace dos años. ¿Verdad, no? ¿Cómo es en Fede Cámaras? Cada dos años. Cada dos años no hay reelección. No, nosotros cambiamos los estatutos en el año 2012. ¡Qué bueno! Sí, porque en aquel momento, si demandábamos algo a las políticas públicas, teníamos que dar el ejemplo. Claro. Entonces, se suprimió de los estatutos la reelección y cada dos años, en los últimos 77 años, ha habido 44... Presidente, es de Fede Cámaras, y tú eres el más joven. Correcto. Oye, qué bien. Pero, ¿sabes qué? Ahorita lo voy a, en el camino, leyendo un poco de historia, el más joven de la era democrática de Venezuela, del 58 para acá. ¿Por qué antes hubo un presidente de 27 años? No te lo creo. Claro, pero era otra Venezuela. Era una Venezuela de... Uno se moría a los 30 años. No, y de un millón de habitantes, y que había mucha conexión entre el sector público, las fuerzas vivas de la economía. Claro. Pero, en todo caso, digamos, desde el momento del... La era democrática. La era democrática, y ese milagro económico que se profundiza después del 50, digamos, hasta finales de los 80, sí, el más joven. El más joven. Qué chévere. Bueno, qué orgullo. Qué orgullo para el sector turismo. Y dinos, como presidente de Fede Cámaras, ¿cómo ves tú el futuro del turismo? Cuando ya la pandemia pase, o que ya cada vez estemos más vacunados, ¿cómo ves? Más allá de que el turismo, obviamente, requiere la inversión del ciudadano. Claro. Que ahorra, que planifica para hacer turismo. Claro. El haber estado encerrado un año y tantos meses. Guau. El primer incentivo que tiene es el de salir. Claro. Si bien es cierto que, desde el punto de vista de los negocios, el Zoom nos ha cambiado la forma de hacer negocios. Sí, las conferencias. Las conferencias. Pero el darse la mano y el negocio cerrado, quizás hoy será más puntual, un poco más específico, pero no va a dejar de ser para las empresas una oportunidad el reencontrarse en grandes conferencias. Definitivamente. Sin duda alguna el turismo tiene... Cuando tú te sientas a ver los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible, cuando te pones a ver lo que está ocurriendo en la OIT desde el punto de vista del trabajo, cuando te pones a ver lo que proyecta la Organización Mundial del Comercio, todo te deja decir que el ciudadano lo que quiere, el hombre lo que quiere es divertirse, calidad de vida. El turismo para arriba. Y eso es una oportunidad tremenda. Entonces tú dices, bueno, todo el mundo va a parrandear. Posiblemente la gente descanse un poco más si tiene la oportunidad. Claro. Tenga más esparcimiento. Por supuesto. Se traslade de sus zonas porque esta ventaja del trabajo a distancia te permite irte a vivir en una zona menos costosa. Trabajas a distancia, pero eso también te permite tener ahorros para luego invertirlos en tu esparcimiento. Y eso es una oportunidad de negocio. Es una industria que requiere alimentos, que requiere muebles, que requiere servicios, que requiere idiomas, que requiere tecnología. Entonces ahí hay una oportunidad de desarrollo y de interacción de eslabones en la cadena productiva fenomenal. Y genera empleo, ¿verdad, Ricardo? No solo que genera empleo, que es posiblemente a los sectores que mejor democratiza el capital. Y yo le explico de esta forma. ¿Cómo es eso? Cuando tú vas a Margarita, te montas en un avión, agarraste un taxi, compraste un chocolate en el aeropuerto. En otra época que era más sencillo, comprabas el periódico, llegabas al sitio, volvías a comprar el periódico del sitio, te ibas al hotel, volvías a agarrar un taxi, vas a un restaurante, después vas a un sitio a tomarte un trago, vas a la playa, te compras un guindalejo, cada cosa que te he nombrado es un actor económico distinto. Es verdad. Entonces, esa sola persona que hizo una inversión de gastarse 300 dólares en un fin de semana, o 100, lo que sea, o 2.000, lo que sea, logró diversificar en la vida de muchas personas ese capital. Qué bien. Todo el mundo agarró algo, todo el mundo se beneficia. Correcto. Eso hay que interlacionar, eso hay que conectarlo. Los países que han logrado conectarlo son países que saben tener un producto interno bruto proveniente del turismo, mucho más democrático y en definitiva mucho más incluyente, abraza a mayor cantidad de personas. Claro, parecemos unos leones enlaulados por año y medio, tenemos que salir a algún lado, ¿verdad? El hombre lo necesita, ¿verdad? Sin duda. Entonces, tú sí ves en el turismo un actor económico importantísimo en el futuro de Venezuela. Pero, por supuesto, entre otras cosas, primero por las bondades naturales. Bellísimo. Después, hay que entenderlo y hay que saberlo explotar en el buen sentido de la palabra. La geolocalización, o sea, el tema donde estamos ubicados. Perfecto. Con el respeto de mis amigos los argentinos, o donde hemos coincidido en ferias internacionales, o mis amigos brasileros, Venezuela sería un perfecto centro de convenciones para la región. Claro. Como pudiese ser también un perfecto centro de conciertos. Por supuesto. Y de cultura. Eso hay que fomentarlo, eso hay que desarrollarlo. Lo difícil del turismo es que el turismo tiene que ayudar a romper la mentalidad rentista de la población desde el punto de vista de las políticas públicas y de los incentivos que el papá Estado te pueda dar y no te deba dar. Claro. Y eso significa que el turismo es algo con visión a largo plazo. Sí. Como la política. No hay, todo lo que acorte caminos tiende normalmente a fracasar. Sí. Políticas de largo plazo, inversión de largo plazo va a generar calidad de vida con largo plazo y no en el largo plazo. Y eso es lo que hacen los países que desarrollan el turismo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo hacerlo en un país minero? Oye, que nosotros somos un país minero tradicionalmente. Pero es viable. Sí. Es viable. ¿Por qué no? Más allá de que quizás el modelo de desarrollo de lo que es el Estado Bolívar, digamos, las famosas industrias básicas, no va a volver sencillamente porque el mundo está cambiando. Ok. Pero ahí hay una oportunidad. ¿Cuántos, cuántos, vamos a decir, americanos, españoles, rusos, chinos, no hubiesen querido ver las celdas de Benalúm trabajando? Es espectacular. Eso es una oportunidad. Tú le generas los mecanismos de seguridad. Y eso, 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 eso. La vi una vez y me encantó. Ricardo, muy interesante lo que nos estás diciendo, pero tenemos que hacer un corte. Y enseguida volvemos a hacerte más preguntas porque esto está interesantísimo. Y ustedes no se bañan. Ya regresamos con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara, pero experto en turismo. Es hotelero. Ya nos vemos. Y ya estamos de regreso en Turismo con Montenegro. Hoy conversando con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara, pero es un presidente de Fede Cámara muy especial porque sabe mucho de turismo. Viene de la hotelería. Ricardo, si querías hacerle preguntas a Ricardo, no se lo he dicho. Arroba turismo con Montenegro GB. Después les preguntamos, te preguntamos tus redes propias. Pero, Ricardo, está muy interesante todo lo que nos vienes diciendo porque tienes una visión macro del turismo. Tú que vienes de la hotelería. Ahora te pregunto, ya Fede Cámara se te está cumpliendo tu período. ¿Qué piensas hacer cuando se te vence el período y salgas de la presidencia de Fede Cámara? Lo primero es hacer un poquito de turismo porque han sido dos años muy intensos. Precisamente. Entre lo político y la pandemia, que nos ha obligado a estar encerrados. Claro. Pero estamos trabajando, Álvaro, la asamblea de este año es una asamblea que se fundamenta, el concepto se llama Futuro. Qué bien. Donde estamos interconectando nuevos rediseños de objetivos, la singularidad como una forma de arriesgarse a diseñar un nuevo modelo de desarrollo. Qué chévere. Donde tienes el conocimiento como agenda indefectible de cualquier desarrollo humano y político y económico de la sociedad. Tú puedes ser inteligente, pero el conocimiento es lo que te permite afinar. Claro, con la educación, todos los países. Todo eso con integridad. Porque los principios y valores, la dinámica que te está llevando la tecnología puede hacerte transgredir esa integridad. Y eso es importantísimo mantenerlo. Hay que ir con cuidado entonces. No es un tema de tener cuidado de temores, es ser precavido y mantener el respeto al desarrollo armónico del sector que sea. Y en definitiva, eso tiene una visión de futuro. Y una visión de futuro te conecta con aprender de las experiencias del pasado, pero no vivir de esas glorias. Y tampoco mucho menos de los atavismos que te atan a las conflictividades políticas. Es ayudar a diseñar un nuevo país, un país de consenso, un país de oportunidades, que los venezolanos podamos darnos un modelo inclusivo donde quepamos todo. Si tú tienes la corbata amarilla y yo azul y el otro la tiene roja, no hay problema. Si hay respeto, las ideas todas pueden convivir. Y ahí el turismo tiene una ventaja enorme. ¿Cuál es? Posiblemente, paradójicamente, el turismo es uno de los sectores que la tecnología en sí misma no transforma el bien o el servicio que tú vas a dar. Es verdad, es gente atendiendo gente. Es gente atendiendo gente. Claro. Las herramientas tecnológicas te ayudan a hacer otras cosas. Por supuesto. Pero al final es gente atendiendo gente. Qué bien. Pero el futuro en Venezuela nos depara un gran reto. Esos parques industriales que nos hemos quejado por mucho tiempo, por las condiciones, por la política, etc. Pero esos parques tienen que redimensionarse. Ya no van a ser nunca lo que fueron. Y eso hay que ayudar a la gente a que lo entienda. Claro que sí. Pero también hay que ayudar al sector financiero a que apueste por ese futuro. Por supuesto. Y ahí hemos desarrollado un plan de prospectivas 2035. No es planificación. No es la silla está mala, la tengo que acomodar para entonces yo producir tantos barriles de petróleo. No. ¿Cómo es? Los supersónicos. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas chamo, Hanna Barbera? Hace tiempo. En los 60. Sí, sí. Sacó los supersónicos. Y nos dijo que había robotina, limpiaba la casa y tú con un reloj hablabas. Y Dick Tracy, ¿te acuerdas de Dick Tracy? Claro, que tenía su relojito que hablaba. Los supersónicos llegaron. Sí. Y entonces el mundo decidió, bueno, ya esto me lo mostraron, ahora déjame ver cómo llego. ¿Qué? Bueno, hemos hecho un trabajo de prospectivas de 2035. ¿35? Sí. Qué belleza. Sí se hace. Normalmente las prospectivas se hacen hace 50 o 100 años. Qué bien. Pero Venezuela, por nuestra ansiedad de lo que hemos vivido los últimos años, la gente necesita impacto de corto plazo, condición de largo plazo. Y hemos enseñado este proyecto de prospectivas un poco para poner no solo a soñar, sino a soñar con una fuerte dosis de radicalismo en términos de realidad. Ok. Hay que entender qué podemos hacer. Y qué no podemos. Qué no podemos hacer. Claro. Qué debemos dejar de hacer que ya sencillamente no es viable. Claro. Y después, ¿sabías que más del 40% de las profesiones que se van a estudiar en los próximos años todavía no existen? No puede ser. Según la Organización Internacional del Trabajo. Ni siquiera existen. Ni siquiera existen. Ni siquiera existen. Entonces, nosotros no podemos seguir con la caja puesta en el pasado. El turismo tiene la ventaja de que puede aprovechar todo ese desarrollo de futuro para terminar haciendo las cosas básicas. Personas atendiendo personas. Qué belleza. Y ahí voy a trabajar un poco ese tema. Obviamente, se ha hablado de, ojalá Venezuela entre en un proceso de reencontrarse. Y ahí, obviamente, desde lo que representamos en la empresa privada, vamos a tributar para ayudar a ese proceso de reencuentro de la ciudadanía, de reencuentro de nuestros símbolos, de las instituciones, de respeto, con el único marco de nuestra constitución. Qué bien. Y con la única esperanza de que se vayan encendiendo las ocho estrellas. Oye, suena muy bien, Ricardo. O sea, que sí se puede. Tú eres un optimista. De verdad, que sí se puede. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú has visto al señor Carlos, que es el del kiosco, al señor Joao de la panadería, o por el nombre, al negocio que tú quieras. Deprimido levantarse a la Santa María. No. Le falta la luz, el cliente no tiene poder de compra. Tiene 10 mil problemas. Y cada día que levanta a la Santa María lo hace con la intención de que sea un mejor día. Ey, Ricardo, los posaderos de Venezuela, para no decir eso. Esos pobres muchachos estuvieron año y medio en el Paujío y sin clientes y siguen ahí. Esta mañana venía de Valencia para que estuviéramos aquí en el programa. Y ahí, antes de la cabrera, en el peaje de Huacara, están los que venden las famosas panelas de San Joaquín. Hay un problema de efectivo, es cierto, es real. Hay un problema de conectividad para hacer un pagomóvil rapidito. Por supuesto. Y estaban todos veniendo a sus panelas de San Joaquín y tú bajaste tu vidrio y sacaste tu vidrio y mañana me las comeré con mantequillita, queso blanco rallado y cafecito con leche. Pero, ¿qué te quiero decir? Esa gente sale con optimismo a la calle. Qué increíble. Por naturaleza. El optimista no significa ser ingenuo, no significa ser iluso. No, no, no. Es sencillamente una actitud ante la vida. Así es. Y el turismo es una actitud ante la vida. En los negocios es un... Y yo he visto que todos los que están en el sector turismo son, por su manera de ser, son optimistas. ¿Tú te imaginas un recreador en una piscina en un resort? Vamos a ponerlo triste. ¿O tú te imaginas subiendo al pico espejo? Haciendo... Entonces todo el mundo con aquella tristeza. No. La alegría, el optimismo, obviamente, el tener la ponderación, el aplomo de entender el momento para poder hacer mejor, para poder traducir ese optimismo en resultados. ¿Qué capacidad de resiliencia, como resiliencia, como lo dicen ahora? Pero la resiliencia tiene la concepción de que voy aguantándome lo malo. No. Esto no. Esto no. Esto es... Reinventarnos. Esto es un país distinto. No podemos rediseñar el pasado. Claro. Dibujemos un futuro nuevo. Dibujemos unos nuevos supersónicos. Y con el turismo se puede, ¿verdad? No solo con el turismo. El turismo, primero, puede ser una herramienta de desarrollo económico con gran impacto social, que además nos permita tener consenso y unidad de los actores políticos. O sea, tiene una ventaja. Y segundo, esto no le gusta mucho a las políticas públicas de ningún país, pero el turismo es un gran controlor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú estás desarrollando, por ejemplo, pensemos que estamos en Cumaná y estamos desarrollando nuevamente los campos de golf y las playas y todo lo hermoso que pueda tener Cumaná, tú tienes que, con un plan de desarrollo, tú como encargado del área turística le tienes que decir al de obras públicas, compañero, agua, la calle, agua, la electricidad, al de los impuestos, diseñame incentivos, al del aeropuerto, ¿qué está pasando? Al del comercio, mire, hermano, comercio limpio, en fin. Eso ocurrió en México, Álvaro. ¿Ah, sí? Bueno, tú sabes que Quintana Roo es un desarrollo... Era un monte, ¿verdad? Era un monte. Se copiaron del desarrollo de Puerto la Cruz. Pedro Camejo, ¿verdad? Correcto. Lo que pasa es que ellos lo terminaron, nosotros no. Y ellos tienen dentro, por lo menos era así hasta hace unos años, dentro del gobierno central y municipal y regional, el sector turismo, el representante del turismo público se convierte en un contralor de los otros. Excelente. Pero en buenos términos, porque al final... Claro, mira, no hay agua, no hay luz, ayúdame en eso. Claro. Para algunos es como el sapo, ¿no? Pero en todo caso... Ricardo, oye, qué interesante, de verdad, estoy disfrutando muchísimo esta conversación, pero el tiempo se nos acaba, la televisión es así, ¿quieres dar un mensaje final o contestar una pregunta que no te hice y hubiera gustado que te hicieran? No, Álvaro, quizás el único mensaje es que como venezolanos tenemos que reencontrarnos, como venezolanos démonos la oportunidad de diseñar un país juntos, pasando las heridas, dejando de lamer las heridas, y solo sabiendo que aunque podamos tener cicatrices, podemos tener el mejor cuerpo del mundo y vivir en el mejor cuerpo del mundo, que es una Venezuela incluyente, una Venezuela de respeto, una Venezuela donde haya igualdad de derechos y deberes, pero también haya equidad de oportunidades. Y al final, en esa carrera, ayudando a que el que está en condiciones más precarias, tenga la oportunidad, y que al final, en esa carrera, llegue el que mejor lo haga, pero si no significa que el que no llega, le va a ir mal. Qué belleza, Ricardo, qué mensaje tan bonito, te felicito, dejas la presidencia de Fede Cámara, dejas tu huella, felicitaciones por esa labor. Nuestra conversación ha sido muy, muy agradable, agradecido, ha sido muy mal. No, gracias a ti, que me llevaste, aunque mi papá es gremialista, robo 10 segundos, tú fuiste el primero que me invitaste a los gremios y en aquella Cámara de Turismo de Caracas, bueno, comencé y después de 20 años, mira dónde estamos. Agradecido, qué chévere, gracias Ricardo. Y ustedes, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado de este programa, tanto como yo, esta conversación con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara, ya está dejando su labor ahí, dos años, no hay reelección, ha sido muy amable en contestar nuestras preguntas, ya lo saben, si quieren preguntarle más, arroba turismo con Montenegro GB, y no se pierdan nuestro próximo programa, que estoy seguro les va a encantar. Hasta ese entonces. ¡Gracias!